Muy buenas tardes, yo soy Elí Santos Rodríguez, el coordinador general adjunto del Centro Mesoamericano de Física Teórica, o MSDB, por sus siglas en inglés. Estamos celebrando en esta semana dos talleres, uno de Ciencia y Tecnología Espacial aplicada a desastres en Mesoamérica y el otro de Dimensiones Extras. Son dos temáticas completamente diferentes, una de pertenencia a la física teórica, otra en la Ciencia y Tecnología Espacial, y relacionado al medio ambiente, y por lo tanto son temáticas de gran interés para el Centro Mesoamericano de Física Teórica. Aquí tenemos investigadores participantes de los dos talleres, y los voy a ir presentando. Aquí a mi derecha tenemos al doctor José Gichar, conocido en el medio, fue director de la INOE en mucho tiempo. Actualmente es el director general del Secretario Campus México de la ONU, y también es director de la IFOSEL, y es uno de los organizadores del taller de Ciencia y Tecnología Espacial. Tenemos también al doctor Eymar Silva, del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, o sea, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil. También tenemos aquí al doctor Joel Pérez, de Catalac Panamá, creo que es mexicano, ¿no?, pero trabaja en Panamá. Tenemos también al doctor Matías Carrera, de la misma institución, de Catalac Panamá, él es el director. Al doctor Víctor Julio Hernández, el máster Víctor Hernández, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y es el coordinador de la Comisión de Aeronáutica. Tenemos al profesor Javier Saborio, de la Comisión Nacional de Emergencia de Costa Rica. Tenemos al joven estudiante y visitante permanente, contenido en el MSTP, Raúl Antonio Ortiz, de la Universidad de El Salvador. Y tenemos también al doctor Del Simbestop, uno de los grandes teóricos de la gravitación y la física matemática, Eloy Ayon Beato. Él es de origen cubano, y nos viene a platicar un poco la experiencia y cómo hacer el enlace con el Caribe, porque el Centro Mesoamericano tiene dentro de sus metas llegar hasta toda Centroamérica, el Caribe y todo México. Así que está representado aquí hasta Sudamérica, Brasil, Centroamérica y el Caribe. Entonces, vamos, le doy la palabra al doctor José Gichar, y así van a ir cada uno haciendo sus comentarios relacionados a los dos talleres en los que han participado. Y en general, lo que quieran ustedes comentar acerca de la ciencia y la tecnología, de la física, de la matemática, de la energía y el medio ambiente. Muchas gracias, doctor Santos, y un placer estar con todos ustedes. En realidad, gracias al doctor Santos, porque gracias a él estamos aquí reunidos. Él es el fundador del Centro Mesoamericano de Física Teórica, y de hecho es el fundador del esfuerzo de la ciencia en el estado de Chiapas. Hace siete años apenas fundó la Escuela de Físico-Matemáticas de Downatch, que luego convirtió en el Centro de Físicas y Matemáticas Aplicadas, que actualmente es uno de los centros más importantes del sureste, y yo me atrevería a decir de Centroamérica en general, en el tema de la física y la ciencia en general. En una región con tantas carencias, con tantos problemas, algunos milenarios, pues es algo refrescante, digamos, es como más que brisa del mar, tener un centro de esta categoría aquí en Chiapas. El Máxime que es el MCTP, pues es una derivación del ICTP, que es uno de los centros científicos más importantes del mundo. Para nosotros es un honor estar aquí, en particular en este tema de la aplicación de las ciencias espaciales a la prevención y respuesta a los desastres en Mesoamérica, el tema del cual van a abundar mis compañeros. Nosotros, desde el INAOE, desde el CRECTEAL, pues estamos dispuestos a apoyar en todo y a aprender, por supuesto, muchísimo, de lo que están haciendo aquí en Chiapas los compañeros del MCTP. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Con mucho gusto que vengo a Chiapas, en México, para trazer un poco de la experiencia de INPE en Brasil, que hacemos el desarrollo de tecnologías libres, de código abierto, que pueden ser utilizadas para diferentes fines, diferentes finalidades. Entonces, la temática de este taller, que es desastres naturales, la tecnología que trouxemos hoy aquí, muestra que es posible hacer basta la voluntad, basta la voluntad política y los datos que serán tratados por esta plataforma del INPE, si quisiera, es gratuita, es abierta, y se puede integrar de una manera muy fácil los diferentes datos ambientales que tienen una finalidad única, salvar vidas. Entonces, o INPE con mucho gusto ven a este taller a trazer un poco de nuestras experiencias. Muito obrigado. Muchas gracias por la palabra y principalmente gracias por la invitación. En mi caso, pertenece a un organismo internacional basado en Panamá y de igual forma junto con los colaboradores, estamos aquí en el marco del evento que se está desarrollando en términos del uso de tecnologías para la prevención de desastres. En mi caso, nuestro centro lo que hace es uso, uso y aplicación prácticamente de metodologías e información de la parte geoespacial para poderla aplicar a muchos de los productos que hoy en día son consumidos por usuarios finales como son agencias de protección civil o aquellas que tienen que ver en alguna parte de la cadena de toma de decisiones para poder planificarse de mejor manera. En nuestro caso, es una oportunidad muy buena, una oportunidad si no bien única, pero si de alguna forma es un tanto innovador el esquema para poder compartir experiencias desde aquellos que pueden hacer información, aquellos que de alguna forma la traducen o generan productos muy concretos para la toma de decisiones e inclusive con aquellos que consumen el producto y lo pueden llevar a la toma de decisiones. De nuestra parte, el intercambio de experiencias ha sido muy rico en el marco del evento otra vez y sin duda esperemos que tenga continuidad a través de este centro establecido aquí en AUNACH. Muy buenas tardes, mi nombre es Matías Carrera, director del Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe. Primeramente queremos darle las gracias a los doctores Elí, José, al doctor Ray, al doctor Sergio. Por la hospitalidad, la invitación de estar presente con ustedes y compartir, como dijo nuestro colaborador Joel Pérez, las experiencias de los trabajos que realizamos en Panamá en este centro que tiene una cobertura regional. Definitivamente que el uso de las tecnologías espaciales y las ciencias propiamente dichas son necesarios para garantizar un desarrollo sostenible en la región del Caribe, de Centroamérica y a nivel mundial. Estoy muy satisfecho por las ponencias que se han realizado y estamos ya creando intercambio de opiniones con el propósito de, por ejemplo, a nuestro amigo Eymar de acá de Brasil buscando la posibilidad de que un día esté con nosotros en Panamá en el centro para capacitar a muchas personas que laboran allí y de esa manera vamos a difundir más la tecnología espacial. Por otro lado tenemos aquí a nuestros compañeros también de Costa Rica muy interesantes las presentaciones que se han realizado a través de ellos y necesitamos personas como esta para difundir y que finalmente el producto pueda llegar a los tomadores de decisiones para beneficio de la ciudadanía. Le agradezco una vez más el apoyo. Gracias. Buenas tardes. Víctor Hernández del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Primero que todo quiero agradecer a Dios y a Elis Santos que está por acá. También a la UNACH y al MCTP a la CRECTEAL también que son organismos que nos han invitado. En sí soy digamos que represento a varias organizaciones en Costa Rica no solo al Tecnológico sino al Consejo Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial a la Asociación Centroamericana Aeronáutica y el Espacio que también me pidieron que los representara acá y pues también a la Comisión de Aeronáutica que coordino y pues la Escuela de Ingeniería Electromecánica que es donde donde doy pues mis principales lecciones que imparto en la Universidad. Para contarles un poquito el Instituto Tecnológico de Costa Rica tiene un montón de brazos pues fuertes gracias a Dios estamos trabajando en plasma tenemos un laboratorio quizás uno de los mejores en América Latina también quiero pues aprovechar también la entrevista para contar un poco el tecnológico cultivamos piel en el laboratorio nanotecnología o de biotecnología perdón y también tenemos el laboratorio nanotecnología donde tenemos diferentes proyectos proyectos también como lo que es la parte de Aeronáutica estamos desarrollando ya lo que es la carrera de Ingeniería Electromecánica con énfasis en mantenimiento aeronáutico una de las primeras en América Central y pues también estamos con un programa digamos de desarrollo de ciencia espacial trabajando con picosatélites hemos lanzado ya digamos tres esferas o globos aerostáticos para pues hacer diferentes pruebas para con el fin de en algún momento en el año 2015 2016 hacer un lanzamiento de uno de estos microsatélites para lo que es determinar características atmosféricas y pues conocer un poco más del clima principalmente del país esto es pues a grosso modo lo que estamos haciendo además de diferentes proyectos que estamos desarrollando directamente en la escuela de ingeniería electromecánica con respecto a lo que es la valoración de diferentes mecanismos robotizados y también lo que es automotores agradezco de nuevo pues la invitación la oportunidad que sería el tecnológico en este sentido y bueno a mí personalmente he aprendido bastante soy ingeniero aeronáutico mecánico aeronáutico de la universidad del instituto de aviación de Kiev de Ucrania y pues en algunos temas sí sinceramente pues he estado aprendiendo y en otros pues he estado reforzando también así que muchas gracias también a este medio de comunicación que nos permite pues también de alguna manera pues aportar un poquito de ciencia de conocimiento y pues este pues también de aprender de ustedes entonces muchas gracias también y los felicito a los mexicanos porque ya son parte de nosotros ya somos mundialistas bueno muy buenas tardes mi nombre es Javier Saborío vengo por parte de la Comisión Nacional de Emergencias y bueno primero agradecerle igualmente a todos los patrocinadores por la oportunidad de estar en este bello país en este estado que no conocía es la primera vez que estoy por acá y curiosamente la primera vez que vine a México también fue por un evento de sensores remotos cuando se lanzó el primer spot estuve en Puerto Vallarta este y fue también un evento muy interesante creo que las temáticas tratadas en este seminario son de gran importancia sobre todo para la gestión de riesgo en el caso específico este yo presenté dos partes o una ponencia dividida en 12 ejercicios o dos ejemplos uno en Costa Rica donde usamos sensor de tipo meteorológico que creo va a ser el futuro en esta en esta ciencia porque permite hacer desarrollos en el área de amenaza de inundaciones y permite crear mapas que nosotros llamamos de escenarios de gestión de riesgo en el cual podemos ver la vulnerabilidad también de las de las personas de la infraestructura vía los mismos sensores y entonces hacer este sitios más seguros hacia el futuro o recomendar que las personas salgan de sitios inseguros la segunda parte que yo presenté fue un trabajo que hicimos para el Banco Mundial en realidad todo un grupo de asesores después del terremoto donde se produjeron diferentes mapas de amenazas y el propósito final de estas amenazas en la cual se utilizaron diferentes tipos de información de sensor remoto entre ellos LIDAR por ejemplo modelos de elevación digital de un metro y sensores de muy alta resolución como Javés de 25 centímetros de PIXEL permitieron crear mapas de riesgo que permiten a los ciudadanos haitianos no volver a reconstruir la vulnerabilidad es decir ellos se aparten de los sitios peligrosos y creo que estas tecnologías y este tipo de seminario son fundamentales primero porque hay mucha información que ahorita está gratuita que muchas veces no sabemos dónde buscarla y es de enorme importancia el tener esto por dar un ejemplo me tocó hacer un trabajo en Camerún África y al momento que fuimos no había información y tuvimos que recurrir a este tipo de fuentes y a veces no es muy fácil buscarlas pero en este caso el personal del Banco Mundial nos apoyaba y nos daba directo los accesos a sitios para bajar la información de nuevo agradecer la oportunidad y la entrevista muchas gracias muy buenas tardes quisiera agradecer primero a los señores organizadores del evento de dimisiones extra quienes fueron el doctor Alfredo Herrera y la doctora Alma Rojas y el doctor Elizanto bueno yo soy bueno soy yo hace poco terminé la licenciatura en física en El Salvador y soy aquí como un representante del país de El Salvador sin embargo este 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 congreso de dimensiones extra era como un nivel de doctorado de hecho investigadores son los que han venido investigadores de aquí de México han venido a exponer sus temas de investigación sin embargo en El Salvador no no existe el desarrollo de la física teórica entonces no hay ningún físico teórico y digamos en ese sentido yo yo tengo la por lo menos el entusiasmo de desarrollarme a futuro en esa rama y en ese sentido el MSTP me ha dado la oportunidad de de venir a a ese congreso ya que uno de los objetivos con el que se fundó el MSTP fue de ayudar a los países en subdesarrollo a salir adelante en la física entonces el MSTP también me ayudó desde estar como a una mini instancia de un mes aquí en Tuxla Gutiérrez para estar trabajando a la par de los doctores organizadores en los temas que ellos se se desenvuelven para mí ha sido muy enriquecedor estar al lado de ellos ya que estos temas como les digo yo estos temas están totalmente alejados de de la escuela de física del Saldor esto no pasa ni por cerca allá hacemos bastantes cosas aplicadas y ni por cerca nosotros o sea nos damos más que por el internet y los medios de comunicación pero he tenido la oportunidad aquí de oír de cerca las investigaciones de boca de los mismos doctores de esas investigaciones de proyectos que están ahorita muy activos en la comunidad de físico teórico entonces para mí ha sido muy enriquecedor ahora llevo un montón de de ideas conocimientos y todo para que en el futuro cuando me forme ya a nivel de postgrado yo ya pueda este tener ya ahorita ya tengo como un margen más amplio en las líneas que yo me puedo desarrollar y que estas líneas son que están en desarrollo muy activos aquí en México y en el mundo entonces siento que el MSRP está haciendo un esfuerzo impresionante a la hora de incluir a Centroamérica y el Caribe porque por ese mismo hecho de que México tiene el personal humano tiene centros de investigación muy fuerte universidades de alto nivel y Centroamérica o muchos países de Centroamérica particularmente el Salvador no lo tienen entonces con estas experiencias se está logrando un poco tratar de que de empujar a los países centroamericanos por lo menos a tratar de ver el ejemplo de México y tratar de trabajar duro para llegar a donde está ahorita México con respecto particularmente a la física y en la física teórica bueno yo soy el el hoy de John Beato soy del departamento de física del centro de investigación y estudios avanzados y bueno igual que todos quisiera comenzar agradeciendo al doctor Alpera a la doctora Arma Rojas al doctor Elis Santos que organizan este meeting on extra dimensions bueno quiero especialmente agradecer a Eli porque digamos el hecho de que vamos a estar aquí esto es una cosa bien rara hay gente que hace cosas aplicadas y gente que hace cosas difíciles de ciencia fundamental digamos normalmente casi no nos hablamos entonces esto es un evento espectacular histórico digamos también es histórico que al menos este evento al que estoy participando de el primer evento de física teórica del MSTP entonces estamos todos participando en los primeros eventos del MSTP y tenemos la esperanza de que realmente sean estos sucesos históricos en el sentido de que todos queremos que el MSTP se convierta en un ejemplo de éxito de cómo hacer ciencia aquí en nuestra región y que sea tan exitoso como lo ha sido el MSTP y bueno no sé quiénes fueron los primeros que participaron en los primeros eventos del MSTP pero esos son eventos históricos digamos entonces la verdad que realmente nosotros ahora estemos justo participando en algo que después recordemos como estuvimos sentados todos así y hablando de qué estábamos haciendo entonces bueno el motor fundamental de todo de todo esto que hemos presenciado es sin duda elí santos en crear como se mencionó la escuela de física aquí en Chiapas los chapanescos se ven quejados todavía están aislados bueno ya ya no es tanto así digamos o sea el MSTP va a ser un medio tremendo para que el sur el sureste digamos brille y que todo el mundo humilla hacia acá y que sea un referente digamos que a todo el mundo le dé ganas de venir para acá no solo por lo hermoso del estado digamos sino también por ser un referente en la ciencia entonces eso va a ser una cosa espectacular yo creo que muchos tenemos la intención de seguir apoyando a la MSTP a la universidad también digamos que ha tenido la valentía de un proyecto tan ambicioso como este de tomarlo para sí piensen de todas las instituciones que hay en México justo este proyecto se realiza aquí se realiza aquí en sureste se realiza aquí en Chiapas gracias a la valentía de la universidad a sus autoridades había muchas instituciones que al principio y ciudades que venían a albergar un proyecto como este incluso con mayores condiciones recursos e infraestructura y lo hace esta universidad así que es una cosa que hay que agradecer ese impulso tan fuerte a la ciencia tanto aplicada como básica entonces bueno por otra parte la idea es que el MSTP funcione como el MSTP que sea un motor no solo en el sureste no solo en México sino en toda la región para que los jóvenes puedan venir aquí a realizar estancias es un ejemplo estudiante de Salvador eso son oportunidades tremendas o sea yo puedo hablar sobre eso yo soy de origen cubano soy profesor en México hace algunos años pero hice mi doctorado aquí y para mi fue una oportunidad tremenda el venir poder me formar etc y bueno debo toda mi formación justo a toda la experiencia de todo el apoyo que tuve aquí en México entonces entiendo que cosa es venir de un de un país de un país de una región donde hay tanto desarrollo en ciertos tópicos y recibir el apoyo así decisivo de un país de una institución entonces eso es muy importante yo creo que eso va a trascender en nuestra región en muchos sentidos y justo en tópicos que sean aplicados como lo que ha dicho usted que son de gran valor o sea su objetivo fundamental es disminuir la pérdida de vidas humanas eso no hay nada más más valorable que eso y cosas como las que hacemos nosotros que es estar justo a la frontera del conocimiento entendiendo como vamos a hacer las cosas sin preocuparnos de las aplicaciones pero bueno quien sabe después las aplicaciones vienen digamos pero bueno hay que desarrollar esas dos partes esos dos aspectos de la ciencia es la ciencia básica como lo dice el nombre es la base de todo lo que viene después y la parte aplicada y hago ese énfasis porque en el último tiempo se hace mucho énfasis en la parte aplicada y a veces la gente se olvida de que la parte básica es fundamental digamos y eso no se puede hacer por lo demás y los ejemplos de éxito como sabemos en amplio mundo hacen las dos cosas incluso en las dos cosas entonces bueno todos yo creo que estamos deseosos de que este sea un ejemplo de éxito en la región sobre cómo desarrollar instituciones tenemos el precedente del ICTP el apoyo de ellos que también hay que agradecer también a las autoridades del ICTP a Fernando Quevedo y haber tenido esa valentía de impulsar un proyecto como este aquí es entendible él es de nuestra región digamos pero bueno ese compromiso es una cosa espectacular entonces bueno sobre mi tópico digamos lo que puedo decir no tiene que ver con cosas de estrategia como dijeron algunos de ustedes de chiste cuando llegamos no pero bueno resulta que desde hace mucho tiempo hemos estado explorando o sea vemos la manera que describimos las realidades tenemos tres dimensiones espaciales que son las que a las cuales estamos acostumbrados ¿no? definitivamente de chicos y el flujo del tiempo lo interpretamos también como otra dimensión más entonces ese continuo lo llevamos a espacio-tiempo de cuatro dimensiones entonces exploramos qué pasa si realmente hay más dimensiones y por ejemplo hay distintos mecanismos bajo los cuales uno podría realizar esa idea una es que las dimensiones son muy pequeñitas y que no tenemos acceso a ellas y entonces tratar de explorar qué consecuencias tiene eso o sea si hay fenómenos que nos podemos explicar y que los podríamos explicar justo debido a eso o qué pasa si por ejemplo de la misma manera que cuando una hormiga está en una hoja de papel y la mueve el viento y antes sí qué pasa si nuestro universo justo es una superficie moviéndose un espacio que tiene dimensión mayor qué trascendencia tiene eso para nosotros entonces estamos explorando toda esta serie de ideas tratando de ver qué consecuencias tienes tratando de ver hay colegas que hacen fenomenología que tratan de bajarlo y ver si se puede medir en el experimento o sea sobre todo en el experimento este que acaba o sea que ha sido muy famoso que motivó el premio Nobel de física de este año donde se midió el HICS y bueno y otras ideas relacionadas con esto entonces bueno este evento ha sido uno de los primeros que se organiza aquí en México sobre este aspecto que ha unido varios colegas no solo nacionales sino expertos también de nivel internacional y ha sido una experiencia muy buena queremos que eso se repita que sigan habiendo eventos como este de ese nivel y bueno cuente con nosotros para seguir apoyando al MSP muchas gracias a todos los colegas por sus comentarios por su participación a mi me tocó participar como organizador en los dos y de hecho la semana pasada también tuvimos uno de materia condensada suave y en diciembre tendremos uno de emprendedores de vinculación industria en la investigación entonces pero desde el punto de vista de la académico a mi me tocó estar más en dimensiones extras porque es mi área de investigación pues los expertos sabemos que bueno los expertos saben que el tema de dimensiones extras puede ser muy importante en la formulación y puede ayudar a convertir un problema muy complicado en algo más sencillo al bajarlo trabajarlo en altas dimensiones y luego bajarlo a cuatro dimensiones y son teorías que vienen desde Carlos Acá en 1920 y en el 98 o en el 99 o en el 90 surgió un boom con Lisa Randall Zundrum Arkanijamed y Gia Gia Duvali y surgieron grandes publicaciones que son visitadas y actualmente generaron líneas de investigación y hay un grupo de mexicanos trabajando en esto esperamos que muy pronto haya también muchos centroamericanos en el que trabaja estas temáticas son de frontera como dice Eloy y bueno la ciencia se hace en bola se hace en grupos se hace discutiendo se hace callando y entonces eso es lo que queremos generar que aquí en Chiapas se concentren los investigadores que vienen y responden a sus ideas las discutan con otros expertos lleven propuestas de proyectos de trabajo de cómo mejorar la educación tenemos que llevar a nivel educativo tenemos que generar los espacios de educación científica tenemos que generar los espacios de la investigación científica no solo de la educación entonces trabajo hay muchísimo que hacer en nuestra región en México en Caribe y San Río tiene grandes desafíos en estas temáticas y en otras pero a nosotros nos corresponde trabajar en esta y creo que con la comunidad que tenemos con los científicos este proyecto del centro es el producto de la madurez científica de la región sin la madurez científica que ha alcanzado la comunidad no se hubiera logrado hay gente que está muy feliz y está encantada de participar hay gente que también está criticando muy válido que bueno que están criticando porque así nos damos cuenta en donde hay que apretar las tuercas donde hay que ajustar y así es como se va uno perfeccionando de la crítica dura y también del apoyo benévolo del apoyo desinteresado como instituciones como el INAOE que siempre han estado el CINDE estaba la UAM Puebla Colima Sonora instituciones que nos apoyaron el ICTP la UNESCO que nos han apoyado en esta gran labor y noble labor y bueno me da mucho gusto que para nosotros sea un estudiante de licenciatura yo creo que lo conocí hace un año yo fui a promover el ICTP a Salvador y de esa promoción él se acercó a nosotros y lo pidió para que esté acá esperamos que vuelva esperamos que haga un doctorado y así muchos otros lo invité como una muestra de que sí se puede involucrar a la gente bueno pues muchas gracias a todo el equipo que siempre nos está persiguiendo a todos lados buscando entrevistas tratando de dejar el antecedente de lo que estamos haciendo acá en un futuro como me decía hoy esperamos que en 10 años estemos celebrando muchos logros muchas gracias gracias